Desde el corazón de Jehová, derramado la sangre de su Hijo en la provincia del Poyao, nace el Ministerio de Alabanza Instrumental, nuevo pacto de las Asambleas de Dios del Perú, alabando a Cristo para todo el mundo. Alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrá gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Isaías 35, 10 Y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre. Estoy contento, porque Jesucristo me ha salvado. Estoy tan alegre, porque Jesucristo me ha salvado. Estoy contento, porque Jesucristo me ha salvado. Estoy tan alegre, porque Jesucristo me ha salvado. Confio y confiado. Estoy tan alegre, porque Jesucristo me ha salvado. Estoy tan alegre, porque Jesucristo me ha salvado. Moncio y concreto, es su palabra amoroso Saludos cordiales a todos los pastores esforzados y valientes Siempre predicando la palabra de Dios Con demostración del espíritu y poder Nunca miremos atrás, siempre adelante ¡Aleluya! Cristo, Cristo, Cristo el Rey Cristo, Cristo, Cristo el Rey Cristo, Cristo, Cristo el Rey ¿Y qué dice nuestro hermano Silva? ¡Siempre contento y alegre alabando a nuestro Dios Todopoderoso! Estoy contento porque Jesucristo me ha salvado Estoy alegre porque Jesucristo me ha salvado Estoy contento porque Jesucristo me ha salvado Estoy alegre porque Jesucristo me ha salvado Con llavos cordiales de Jesucristo el Rey Con llavos cordiales de Dios Todopoderoso Con llavos cordiales de Jesucristo el Rey Con llavos cordiales de Dios Todopoderoso Con llavos cordiales de Dios Todopoderoso y Pizcarra, que Dios me lo bendiga, a él y su familia, el señor pronto regresa a recoger a su iglesia, estemos preparados para irnos con él, saludos para el pastor Luis Ventura, sigue adelante, y las palmas para Cristo, y las palmas para Cristo, y las palmas para Cristo, aleluya, aleluya, así, así hermano, hermana, con gozo, alabando a nuestro Dios.